Check as I'm Chess, what's happening next, yeah He got the Venom, a tangible weapon, no coming in second His life is a lesson, he got a new engine from Penetra No, siento que sea la mejor decisión, eh O sea, ¿por qué no digo que no sea la mejor decisión? Porque vas a tener que esperar hasta el nivel 6 Para tener este factor de salida No sé si quieres jugarle de una manera de agradecer y acá Ay, Dios santo, no, esto Esto me huele horrible para Bome, eh Runoff case, puede llegar Uy, el Aether Rennan impactado por parte de QB Pero de todas formas, Yaquai Va a perder la vida First Blood, será para Mikoto Pero aún mantiene y van a buscar ahora A Yopag, el Azel Step El primero que llega, segundo también Tiene que correr, uy, el Flame Break Utilizado, disimila y simplemente para escapar Pero llega el Flaming Lazo En contra de Yopag El Resonant Pulse, Shadow World Aparte de desgámbro, el Avalanche Shot Y es el Kill, otro más Para Mikoto En la parte de... Y que están ahí cercanas nada más Se va a sumar el Morphling No, mientras están en la parte inferior Lograban el Kill en contra del Razor de KB Y es Yopag, ¿no? Ahí está la Kill entonces Para manos del Void Spirit Volando con su Bat Rider Van a romper la torre Pero prefieren denegar la Avalanche Por parte de Q Redocebe Llega el Shotting Offering En contra de los El Able Step Pero hay un... Uy, hay un Winter Course En contra de Yopag El Splinter no ha utilizado El Flame Lazo Para no dar impactar En la nueva Blood El Espino Marble Parte ahora De la receta Tiene que no toceder La Avalanche Llega también Savage Con esta Wave Farm De hacer el Kill No bajas A los muchachos De un Esports Sí, y ojo Que acá Tiene que quizás Se descompromete a la lucha De sacar una buena Kill, ¿no? La parte de en medio Cuidado Termina muriendo Hyde Está una... Un seteo de remanente Con flecha Termina Pactando al menos El Kill sobre Hyde Ambos Casi con el mismo... Con el mismo timing, ¿no? De los ídales Uy, finalmente El Ghost Review Y Teams Comeste Star Star Para matarse A Skam Llega ahora En problemas Jack Boyce Se va a ver cara a cara Uy, el Shadow War El Shot Y Offering Jack Boyce Un Xander Pero el Winter Course Por parte de Hyde Llega también el apoyo De FBZ A KP Que va a robar Con el Static League En problemas Corre View El Spiro Mark Impact en contra de Hyde Va a perder la vida Hyde El Sotan Y son dos bajas Al FBZ Acá de Hyde Y también KP En la parte superior La respuesta rápida Por parte de los chicos De un Esports Si, era buena Ese Smoke Era bastante buena El equipo de Boom De Talon Pero no No logran cerrar El Kill contra el Terling Que le dan esa chance Ese pequeño segundo de vida Con el tema Del Caotic Offering De Skam Y termina dando El Thunder En contra del Razor Y mientras tanto Uy, en la parte de medio Logran encontrar Desprotegido Acá el Morphling Y termina Y termina siendo aquí Por manos Del White Spirit Mientras anda En la zona superior La flecha En con la lanza Para poder setearle Acá al Tiny Y esto es un Free Rochon Es un Rochon Libre para el equipo De Boom Y lo va a ser Nada más ni nada Menos que Jack Boy Esa Entonces Con esta pelea Se empieza a marcar Un poquito Las diferencias ¿No? En fin Cadena de stunts Y todo este tipo De situaciones ¿No? Dos formas de activar La manta Para seguir farmeando Este Morphling Y van a encontrar Posiblemente a Kaype Que tienen que activar Esta Black In Bar Y Rato Ceder Porque el equipo De Boom y Esfor Se encuentra muy cerca Hay un Moonlight Shadow Puede entrar El Arena of Lodge Esquiro Morphling Pagata Saca el Arrow A este reino Simplemente el Kill La para Skam Tio Inca Y la ventaja Cada vez se alarga Un poquito Fuera de este compromiso Que se puede odiar En la parte de medio Se ve la avalancha Del Tiny Si no repercatarse Esto es solamente Para quitarse la estima Por uno sin Sunday El White Spirit Va a intentar conseguir La baja En contra de Winter Y lo consigue Y mientras anda El siguiente También va a hacer A Manu y Joppa Un doble kill Para el White Spirit Contra Heidi Contra Q Los Bords Y prácticamente Se quedó con su Travel Y su Black In Bar ¿No? Que hasta ahorita Creo no lo ha utilizado Hasta ahorita no lo ha utilizado En Teamfight ¿No? Y es lo que condiciona A los chicos De Talón Justamente hay un Smoke Tío Inca De respuesta Por parte de los chicos De Talón En la parte superior Del mapa Llega ahora El Flaming Lazo En contra de la mirada De Teams En la arena Of Lodge Impacta en contra de Ty Tiene que correr ahora FBZ En la Datic Strike En la parte de Saba Está tirando demasiado Y va a correr La vida FBZ En manos de Kaipi Y con esto Son dos bajas Para los muchachos De Boom Y Sports Logra dos kills Pero creo que Un poquito forzado Lo del tema El Battle Rider Sigue obligado A tener el lazo Contra la mirana Que pues No es el El mejor objetivo ¿No? Más o menos Casi siempre el lazo Lo terminas guardando Tal vez para el tema Del carry Por ahí a quemar Alguna BKB Que tengas en el otro lado Y acá Bueno Terminas en contra de la mirana La encuentran En una muy buena baja En contra del Mars También ahí El Razor También que le complica Muchas las cosas Cuando Tiene ese último Activado Y con el exotic link 40 segundos Y van a ir ahora Por la parte inferior Jack Boyce Tiene cuenta con el Skadi También con esta man de sale Quiere ir ahora Por su Black King Bar Para pegar tranquilo Son 20 segundos Y van a tratar de Forzar una team fight Y no gastar recursos A los chicos De talón De Jack Boyce Más de control En su mapa Tío Inca Sí Y ojo que Rojan ya no pierde El Terlet Se le termina El tiempo de uso Expira entonces A manos de Jack Boyce Mientras que El equipo todavía De Talón Continúa con este Smoke Ya Tuyente que Savage Tiene la BKB Va a poder pelear Un poquito más libre Al menos Al alrededor De las habilidades De Boyce Spirit Del Mars De la mirana Pero aún Siendo un poco Las Creo yo Las complicaciones Sobre el tema Del Del Warlock Con el Caotic Offering Y por ahí también Lo del Terlet Y veremos Que irán a la parte De media De una lucha Vamos a ver A quien termina Sorprendiendo Rápidamente El ingreso Por mano De Boyce Spirit Para intentar Asignarlo acá A Hyde Y también La flecha Uy Termina impactándole Al Batrider Y esto le da La oportunidad De kill Para Iopag Un doble kill Y claro Quieren continuar Van a encontrar Acá a Savage Pero tienen que Dejarlo ya Esta torre Que va a caer En cuestión de segundos Porque daña bastante Y constante Por parte del Tour of Blade De Jack Boyce Va a caer la torre Y puede llegar También el Winter Course En forma de parar Y va a perder También la vida Esta mirada de Teams Y la gema En contra de FBZ Nuevamente puede iniciar El chaval de Coffering El Spear of Mars Va a impactar En contra de Hyde Y va a perder la vida Y llega Uy Se escapa Por ahí Esa Aro En la cara Es el doble kill Para Iopag Donde Savage Tiene que correr Ahora Y parmear Y copiar Este con Hurymash De Jack Boyce Que tiene que ir Ahora El equipo De Boomy Sports Y aprovechar La ventaja Justamente Iopag Te pega La parte de medio Para poder salvarse A sí mismo Roshan Que viene con su Shard Va a ser tomado Lo más probable Para Jack Boyce Dándole este extra De velocidad de ataque Y velocidad de movimiento También Y a ver No Al final Lo va a agarrar FBZ Va a intentar Encadenar esta Va a intentar Darle este doble Este doble Esta lanza Atrapado El equipo De tal Cuidado Con el smoke Y cerquita Nada más Hyde Se termina revelando El Moonlight Shadow También para seguir Encaminado Por esta zona Del mapa Y por acá En la parte inferior Se va a dar cuenta Uy El Razor No termina cayéndole Remanente La lanza Por muy poco Y casi casi Termina siendo Mejor para el equipo La flecha Termina impactándole Acá el Tiny De Q El Winter's Corp Contra la ilusión Igual El kill Lo va a cometer Yopag Y es el Godlight Entonces Mientras tanto FBZ Está esperando Otra lanza más Atraviesa con el Astral Step Van a ir en contra El Winter No le dan chance A el Column Brace Y es un doble kill Para Yopag Una doble baja Para el White Spirit Y es así Como van a tener Que seguir pusheando Lo de Jack Boyce En la parte inferior Va a ignorar La segunda torre Y es que va a ir A por las barracas En la parte de medio Con el equipo Mientras tanto El White Spirit Se quiere ir de cara En contra del Razor Que activa la BKB Empieza a robar daño El Static Link Es sobre FBZ Pero es nada más esto La retirada También de los jugadores Del equipo de Talon La fortificación Que llega de nuevo Por parte Del equipo De Dyer Y esto es Una toma De estructuras En la parte De media Las ilusiones La manta Uy, acá Uy, cuidado Otra vez Se ve matándose de cara Para matarlo Para poder asesinar Al Battle Rider Y ojo Que activó la BKB Pero fue por gusto Porque igual Ese Astral Cep Termina cortando en dos Y ahora El equipo de Boom También irá Por la parte superior Solamente sostiene Con el Shadow War La regeneración Para los jugadores Bueno, para las ilusiones Del Terror Y también para el propio héroe Cuidado La flecha Se pasea muy de cerca Voltear o recortir O mitigar la situación ¿No? Así que Por ahora No está nada cantado Aún tienen una team Y justamente hay un smoke Con los chicos De talón Llega la avalancha El TOS en contra De Team Va a perder la vida En mano de Shabash El Shotgun En contra de Koto En el off-lock De Pyro March En contra de Mikoto Va a perder la vida En mano de Skam Y con esto Es el Va y va por parte Ahora De Hyde En problemas Savage Va a ir en contra De Skam Skam Que va a esconder Se fue el foco El clomo Pilo utilizado Y con esto Es una vaca más El Espíritu Mars En contra de 2 Y Savage Con recibido Sigo El Retro-plot Perdón Es Espíritu Mars Impacta Retrocede Con esta free stop Savage Que juega con la vida La Dantic Trite De fuerza Para hacer retroceder A Jack's Voice El Agami Inceptor Teniendo este Way of Terror Mucho ojo Se mete a la metamorfosis Y solamente a pegar Las barracas ¿No? Incluso hasta El propio Action En contra de Savage El robo de daño Tiene que retroceder Cuidado La la barra Bien colocada Sobre el Terror-less El ingreso En contra de Tiny No Termina siendo Bueno Y la respuesta De Hyde ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién es el que le quieren mandar El Winter's Course? La reina Por manos del Mars Y el Caótico Friend También la respuesta Por manos De este Warlock Y eso creo Ya ha sido todo Se borran A tres alistas Cuatro al instante Dios mío Y el GG Es colocado Por manos De mi cota Y es que No Ni siquiera Nos dio chance A poder ver O enumerar Las muertes Porque son El Batrider El Razor El Tiny Y el Winter Quien muere El instante Las felicitaciones Del caso ¡Suscríbete al canal!